¿Me tolas, guapo? Si, ahorita es que el tema... ...¿Qué crees que puedes hacer por él? ¡Curé! ¡Comar! ¡Gracias! ¡Vamos! Me anclo Está bueno el punto ah Ahí estoy Ahí me anclé wey Jajaja 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 Sube y checa los anzuelos Este le paga tres chingas Por eso vuelves Es chingazo el de remanguele No lo habrás afocado Que no lo tenías tenso Tenía mal a la radio ¿Cuántos jodos la llevo no? Ya te sentaste gordo Se seco lo que es que te llevo Aquí están quedando aquí Dos que te tiro Muy, muy diferente Ya llegó Fer, ayúdame ¿O no? Simón, ayúdame Espérate, agarra el gaf, 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 gaf El gaf, el gaf Aquí lo tienes, aquí lo tienes Mételo lo más que puedas Mételo lo más que puedas el gaf Yo me voy a ir para acá, yo me voy a ir para ahí Y te lo voy a dejar, twicket, twicket ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! para que no le peguen la carne mi me molestico, me molestico no lo voy a jalar... se va a la camisa a tomar un mosquito y me voy a pedir a esos la trae escalita bueno, quítalo dejamelo la trae escalita se ponte la de allá ¡Argh! no lo puedo así no lo puedo no se nos va a ir al agua si pero se me está bien resbaloso donde se me caiga yo te abro